Soy el doctor Javier Martínez del Servicio de Endocrinología de los Hospitales Universitarios San Roque. Vengo a comentar el estudio NODIAF que hemos empezado recientemente, en septiembre pasado. Es un estudio para personas prediabéticas. La prediabetes es algo que tiene muchísima prevalencia en nuestra población. Podemos decir que aproximadamente una de cada siete o ocho personas adultas es prediabética. Andando el tiempo tienen un riesgo alto de ser diabéticas. Hasta ahora lo único que tenemos para prevenir esto es hacer dieta, hacer ejercicio, etc. Lo cual no siempre resulta muy bien o muy llevadero. Ahora tenemos un producto natural basado en la hoja de morera y otros componentes como un probiótico, un lactobacilo, etc. Que creemos que va a mejorar mucho la prevención de la diabetes en estas personas prediabéticas. Porque junto con la dieta y el ejercicio va a ser capaz de mejorar el metabolismo de sus hidratos de carbono, evitando o retrasando lo más posible que estas personas sean diabéticas en el futuro. Este es un estudio que esperamos terminar en unos pocos meses, con la posibilidad de extenderlo, según vayan siendo los resultados, en dos años más. Y es un proyecto con el cual estamos en marcha y con una gran ilusión.